Queremos anunciar que el día sábado vamos a tener un torneo zonal, pero bueno, estamos con el profe Nico ultimando los detalles, no solo del torneo, sino que bueno, estamos ya en otro torneo interno de dobles, y bueno, estamos con obras en el predio, estamos actualizando lo que es la iluminación, las viejas lámparas halógenas, estamos empezando a reemplazar la LED, así que bueno, estamos en una semana demasiado movida para nosotros, pero bueno, seguimos empujando todos del mismo lado del carro para seguir avanzando con el tenis del cruce Central San Carlos, que es tanto lo que nos caracteriza. Fede, me imagino que la satisfacción de poder organizar nuevamente esta clase de torneos que viene siendo muy interrumpido por la pandemia. Sí, por supuesto, a nosotros nos llena de orgullo que todavía nos sigan eligiendo a nosotros como sede para distintos tipos de actividades, que una de esas que nos caracteriza mucho es este torneo zonal, que bueno, Nico se le encarga un poco de organizarlo con el resto de los clubes, de Esperanza, el Club Argentino acá de San Carlos, el Club Libertad de San Cristóbal de Bono Norte, pero bueno, nosotros de nuestra parte como subcomisión, tanto como la comisión directiva y la mutual del club también. Estamos trabajando codo a codo para llevar el tenis al nivel que nosotros queremos. ¿Quiénes pueden participar y los premios en qué consisten? Bien, bueno, primero, buenos días. Bien, los chicos que van a participar en estos torneos, en realidad pueden participar todos los chicos que quieran, son por lo general, es un torneo a nivel zonal, como ha dicho Fede. Este torneo surgió hace unos dos años, en una reunión de profes, con un profe de Galvez en su momento, habíamos decidido armar una liga que se llamaba Circuito Centro, que la idea era que participen todos aquellos chicos que no estaban federados, como jugaban a nivel nacional, y bueno, era armar entre San Carlos, Esperanza, Galvez, San Jerónimo, en su momento también estaba Santa Clara, este circuito que les estoy contando, comentando, con un ranking, con distintos niveles, no hacerlo por edad, y bueno, hicimos un año de prueba y la verdad que salió con muchos exes. Lamentablemente, es en el segundo año, agarró todo el tema de la pandemia y tuvimos que cortar todo. ¿Qué costo tendrías de torneo? ¿Habría premios? ¿Habría sponsors? Sí, siempre se entrega un presente a los chicos, el costo de la inscripción es de 750 pesos, es una inscripción relativamente accesible, digamos, y bueno, sí, siempre hay un primer y segundo puesto. Antiguamente, el torneo se desarrollaba tanto en cingles como en dobles, todos aquellos chicos que no podían clasificar a segunda ronda, se les da la oportunidad de poder jugar dobles. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Jugando en el día? ¿Por qué esa es la idea? Los chicos juegan con, de las escuelas, juegan con otros chicos de otros lados. Por un tema protocolar, se eliminó la prueba de dobles y solamente se hace cingles. ¿Y hay algún tipo de cupo justamente para poder respetar los protocolos de que, no sé, de que se inscriban solamente a cierto número de jugadores? No, no, del cupo no. Lo que sí, más o menos, siempre manejamos la cantidad de chicos que se manejan en el torneo. Siempre rondan entre los 50 y 60 chicos. Bien. Creo que es un torneo que se puede hacer para muchos más, por ahí algunos todavía no se animan a jugar, o por ahí un poquito por la distancia, o por el propio miedo de toda esta situación que estamos pasando, nos animan a salir un poco de su lugar. Ahora, ¿cómo nos manejamos de diferencia antes? Antes nosotros citábamos los chicos a tal hora y venían todas las categorías. Hoy lo que tratamos de hacer es que a las 8 y media de la mañana arranquen una categoría, y uno calculando unos días antes, viendo a qué hora más o menos puede terminar la categoría, cita otra categoría para que no haya un choque entre todas las categorías. Y bueno, como decía Fede, lo que hacemos es trabajar entre los dos grupos, dividir las categorías, unas ciertas categorías que trabajan acá, y otras las cedemos al grupo argentino. ¿El protocolo que tendría, por las personas que pueden venir a verlo, ya tienen algún permiso, algo hecho? El protocolo es el de siempre, digamos, el tratar de mantener el distanciamiento, el estar siempre, siempre hay productos para limpieza constantemente, el saludo de los chicos dentro de la cancha no se puede hacer más con la mano, tiene que ser con la raqueta, incluso cuando están sentados, tienen su lugar, van a tener su lugar, o sea que incluso estamos en un lugar abierto, la oficina adentro no va a estar, va a estar afuera, donde los chicos tienen que ir adentro a preguntar a qué hora a jugar, así que en ese sentido está todo bastante por medio. Nico, ¿cómo va a ser el cronograma de la competencia? ¿Cuándo arrancaría y cuándo terminaría? Mirá, por lo general es un torneo que se hace en dos días, sábado y domingo, pero bueno, viendo que disponemos de ocho canchas, o sea, cuatro en nuestra, cuatro en otro club, se puede hacer todo en el día sábado, que para cual, eso es mejor porque por ahí suele la solución de que una familia tiene dos dormitorios que juegan, y entonces un tema a costo también es bueno, que si lo se puede desarrollar en un día, lo hacemos en un día. Al tener esta cantidad de canchas lo vamos a desarrollar en el día sábado. Programación no sabemos por qué, mañana cierran las inscripciones, viernes recién se sortean, a la tardecita, noche recién se va a estar citando los diferentes profes a qué hora tendrían que venir los chicos. Y la gente interesada en participar, o los deportistas, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que comunicar? ¿A quién se tienen que dirigir? Mira, en realidad a los profes, siempre con nosotros, por lo general participan los chicos que vienen a clases conmigo, los chicos que vienen a clases argentinos, los profes de Esperanza, a sus respectivos clubes, porque allá tenemos el Down Tennis y tenemos el Rafa Tennis, Club Libertad, y, bueno, hay dos profes diferentes, pero cada uno tiene su chico. El chico tiene que comunicarle al profe, y el profe me comunica a mí que va a participar. ¿Es la idea de jugar hasta altas horas de la noche o tendrás un tiempo? No, no, yo creo que es un torneo que se va a desarrollar, es un torneo que se desarrolla por zonas, los chicos que clasifican continúan, los chicos que pierden en esa zona, al no haber dobles, no se va a hacer tan largo, yo calculo que es un torneo que si se arranca a ocho y media de la mañana, y no hay una gran cantidad de chicos, si mantenemos entre 50 y 60 chicos, yo creo que entre las 6 de la tarde, 5 de la tarde, podría estar terminando la noche. Me imagino que para los chicos debe ser una alegría, porque esto de poder empezar nuevamente con los torneos, de a poco, después de tanto tiempo, incluso también para ustedes, porque el hecho de que la actividad volvió, y ustedes fueron una de las primeras que pudieron, por protocolo, volver a la práctica, pero bueno, imagino que toda esta cuestión de los torneos, y de lo que se vive también, cuando están este tipo de encuentros, si bien no va a poder ser como bien decías antes, pero es como un ánimo, se debe decir, bueno, de a poquito podemos volver a realizar esos eventos, ¿no? No, no, ni lo dudes, incluso es una cuestión, porque también hay una camada de chicos, que el año que viene arrancamos con la facultad, y se perdió un año entero de poder competir, e incluso la ilusión, porque al principio del año habíamos arrancado en Esperanza, pudimos desarrollar este torneo, este torneo lo desarrollamos en Esperanza, salió fantástico, los chicos de nuevo, encantado de poder volver a jugar, encontrarse con otros compañeros de los otros clubes, pasar un día de tenis, y de vuelvo un día se cerraron las puertas de nuevo, se cortó todo de vuelta, y eso a los chicos lo va tirando a poco, ¿viste? Y esto es como que, renueva la esperanza para volver a activar todo, y ojalá que a nivel de lo podamos desarrollar estos torneos, como lo habíamos hecho en el primer año. Ahora, el costo de las lámparas de ahí, ¿no? ¿Ya tiene algo funcionado, o todavía no está continuado en el precio total? Sí, empezamos, digamos, con la cancha cero, la única en el país, con el recambio de dos luminarias, para ver un poco el alcance que tenía, y bueno, en base a eso, ver y programar el desarrollo del cambio, digamos, continuar con el recambio de las lámparas. Es una obra que vale más de lo que nosotros creíamos, pero bueno, no nos gusta hablar de precio, porque, por ahí, en estos tiempos, un poco difíciles, genera, ¿viste? Refríese con la gente, pero bueno, es una obra que la vamos a afrontar por recurso de la subcomisión, en conjunto con la mutual del Club Central.